Hasta cinco incendios en una hora tuvieron que hacer frente ayer los bomberos de Málaga capital. El terrán acompañado de las altas temperaturas que alcanzaron los 36 grados hicieron que se iniciaran focos en distintos puntos de Málaga, la mayoría de Matorral Bajo y de manera casi simultánea, entre las 6 y las 7 de la tarde. Todas las dotaciones de bomberos tuvieron que movilizarse y fue necesario incluso la colaboración de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y del Plan de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma, INFOCA, que llegó a desplegar 23 bomberos forestales, un vehículo de extinción autobomba y dos helicópteros. Ninguno de los fuegos revestía especial gravedad, a excepción del registrado poco antes de las 6 y media de la tarde en un paraje de la corta cercano al Asilo de Los Ángeles. Los responsables mantuvieron las ventanas cerradas y los 50 usuarios, todos ellos dependientes, fueron reubicados en el ala opuesta para evitar que inhalaran humo. Sobre las 9 menos cuarto quedó controlado el fuego y se investiga si pudo ser provocado. Sobre las 7 menos 20 de la tarde, el centro coordinador volvía a informar de otro fuego originado en la barriada de Los Asperones. Apenas 10 minutos después, un nuevo fuego se registraba en la subestación eléctrica de Los Ramos, en la zona de la Atabal. A este se sumaron también otro en la A45, en el falso túnel de Carlos Haya y el último cerca del Parque Tecnológico de Andalucía, junto al río de Campanillas. Aunque no fue necesario desalojar ni cortar carreteras, sí hubo que auxiliar a un niño que se encontraba en el interior de un vehículo incendiado. Los bomberos de Málaga en huelga indefinida denuncian la falta de efectivos y lamentan que ello pueda afectar a la seguridad de los ciudadanos. Aseguran que serían necesarios 260 bomberos más para que la ciudad de Málaga cumpliese la recomendación europea o al menos completar las 400 plazas que el consistorio tiene presupuestadas. Además han recordado que los bomberos de Málaga no cuentan con el equipo de protección individual necesario en caso de incendios forestales.